¿Cómo checar rápidamente la condición de batería en tu dispositivo iPhone? ¿En qué tiempo es recomendable cambiar la condición de batería de tu iPhone? Pues Apple recomienda un menos del 80% e incluso en tu sistema de iOS te va a aparecer la notificación ahí en configuración Que tu condición de batería se encuentra degradada y que acudas al servicio técnico para un reemplazo de batería Eso sí, ten en cuenta que en dispositivos iPhone a partir del iPhone XS en adelante Si tú cambias tu batería ya no te va a marcar lo que es porcentaje Ya ves que se mide por condición, que marca 100% y va bajando Bueno, si cambias de iPhone XS en adelante la batería ya no te va a marcar porcentaje Solamente, y sí, solamente, sí vas con un servicio técnico especializado en la marca Ya sea en tu ciudad o en el centro de Apple Y que te hagan una adaptación con el flexor original de tu batería En la nueva batería si es genérica o si es original En Apple pues ya cuentan con todos sus sistemas y toda esta tecnología Para hacerte el reemplazo y que siga marcando porcentaje en tu iPhone Si tienes alguna duda hazla saber en los comentarios Y nos vemos aquí en un próximo video en tu canal, Zenestro Vlog ¡Gracias!